Hola a todo mundo, hoy vamos a trabajar la revisión del libro Carnet y Croquis de realizaciones por el autor francés François de la Rocière, próximamente haré un video sobre François de la Rocière y su trabajo con la compañía La Machine y en este libro lo que hace François es repasar sus trabajos que él ha realizado con la compañía para La Machine de Lille de Nantes, es decir, las máquinas de la isla de Nantes Nantes es una pequeña isla ubicada en la ciudad de Nantes, antigua ciudad natal del autor Julio Verne Este libro es de edición bilingüe, viene en inglés y en francés, data del año 2010 en el que François hace un recorrido de sus creaciones El proyecto del gran elefante es un objeto de dimensiones monumentales que está ubicado en esta isla y que ustedes pueden visitar y hacer un recorrido en él Aquí lo que François nos plantea en sus dibujos es el diseño estructural y el diseño conceptual del elefante Pues el elefante está construido en su estructura de hierro, de acero, madera, todo su cuerpo exterior y tiene partes que son robotizadas, mecanizadas, todo es el uso de mecánica, pero está controlado por robótica Entonces él nos muestra aquí los diversos estudios, las partes del elefante y cómo se construyeron Hay otro proyecto que se llama el carrusel del mundo marino y pues aquí lo que está planteando en su libro, está enseñándonos es el diseño que él ha realizado de cada objeto que se encuentra en este carrusel dedicado al mundo marino En este carrusel hay tres niveles El nivel del subsuelo, digamos del subfondo marino El nivel medio del mar y el nivel alto del océano, pues donde navegan los barcos Y se encuentra este carrusel repleto de estas bestias, máquinas, animales de fantasía basados en animales reales, animales del mundo mítico Otro de sus proyectos es este que vemos aquí, que es el árbol de las cigüeñas que también es un proyecto que están desarrollando desde hace 15 años aproximadamente Entonces el dibujo es la base de la creación de François A través del dibujo él conceptualiza, él organiza el espectáculo, la puesta en escena completa No solo diseña el objeto, el títere o la máquina Diseña todo el concepto del espectáculo Sus espectáculos de La Machine y de François Son espectáculos que se desarrollan en la calle, en espacios urbanos Y pues son espectáculos que se llevan a cabo durante 3, 4 días Lo que François dice en este libro Y lo que principalmente pone énfasis es en el dibujo El dibujo como punta de partida para la creación escénica Desde el primer dibujo hasta las últimas funciones de un objeto Es decir, él plantea aquí lo que va a hacer mecánicamente Cómo va a funcionar mecánicamente un objeto Que gracias al dibujo puede previsualizar las etapas de realización y de construcción de un objeto Todo dibujo es el punto de partida de creación Es la piedra angular de cada creación Y va desde la concepción del objeto hasta la presentación al público Cada etapa de trabajo está conceptualizada gracias al empleo del dibujo Si bien observamos sus dibujos son a mano, son a lápiz No ocupa la computadora o el ordenador para trabajar el diseño de un objeto Se basa en la observación de cosas ya hechas, realizadas Y pues básicamente es un apoyo técnico Técnico para la realización y para cuestiones económicas de cada proyecto En cada dibujo hay rigor en las notas Las notas están dedicadas o destinadas para el realizador, el carpintero, el herrero Todos los problemas son previstos, previsualizados a través del dibujo Los futuros problemas que podría enfrentar un objeto de las dimensiones que ellos construyen con madera, acero Próximamente vamos a estar revisando una serie de libros de François Dedicados a sus proyectos urbanos, a sus máquinas Solamente es para mostrarles un poco otra bibliografía, otros contextos de creación Que tengan acceso a esta información de manera rápida en un pestañeo Y pues que se interesen en estos libros y los consigan en internet Los pueden conseguir, los pueden mandar a pedir a Francia Voy a dejar aquí información de dos librerías En las que pueden mandar a pedir estos libros El envío de Francia hacia cualquier parte del mundo es relativamente barato Si no ha aumentado el precio es de 15 euros por 5 kilos de libros Es decir, si tus libros, 3, 4 o 5 libros pesan 5 kilos Pues el envío será de 15 euros Entonces les presento aquí un poco el trabajo de François Su bibliografía Más que nada para darles un pequeño acercamiento A lo que es el trabajo de esta compañía francesa La Machine Pues gracias por ver el video Espero que vean mis próximos videos Sobre más bibliografía en francés y en inglés Gracias por ver el video